Entonces, la idea es responder a estas preguntas básicas para no enrollarnos tanto en el tema, ya que es un teleprompter y para qué sirve. Es como lo obvio que necesitamos aclarar antes de poder presentarles esta cosa que armé en la casa, que realmente no es nada nuevo, hay miles de tutoriales en YouTube de hacerlo con distintas formas y mecánicas, pero esta fue la solución que le di básicamente con lo que yo tenía en mi casa. Entonces, un teleprompter es un aparato electrónico que refleja el libreto previamente cargado en un computador, en un cristal transparente que se sitúa en la parte frontal de la cámara. Es una herramienta técnica para el momento de poder grabar o transmitir en vivo y poder apoyar al presentador o apoyar al orador, que va a dar un mensaje cuando, sobre todo, los mensajes son demasiado largos, demasiado extensos, para que se memoricen. Técnicamente esta es una herramienta que no va enfocada a una solución técnica ni de audio, ni de video, ni a mejorar transmisión, ni calidad en el streaming, sino que está pensada básicamente para mejorar los aspectos comunicacionales, las habilidades comunicativas sobre todo, de que no todos las tienen desarrolladas. Entonces, esta herramienta es para eso. Después les voy a explicar por qué la tuve que armar o por qué la tuve que construir diciendo que estoy en cuarentena. Luego, en algunos casos se controla a través de un pedal en los pies, donde el narrador al pisarlo hace avanzar el texto y si deja de pisarlo, este se detiene. Es muy similar a la historia que nos contaba antes de hacer el live, el streaming, el Roberto, que él también intentó fabricar un teleprompter, y nos contaba que hizo algo muy similar, pero con un teclado. Bueno, este control de pie es como un acelerador, lo usan en los sets de televisión. Es un acelerador que el presentador lo tiene debajo del escritorio, obviamente, para que no se vea, y él con el pie va avanzando de manera mucho más rápida o mucho más lenta el texto que se le va presentando en pantalla para que lo vaya leyendo. Y dice que en otras ocasiones es controlado por un operador tercero, por un asistente de cámara, generalmente, que lleva o conoce ya el ritmo del narrador y va ayudándole a poder generar estos diálogos. El teleprompter es como la solución moderna a las cartas de ayuda, a unas tarjetones gigantes que se usaban antes en la televisión en vivo, para también cumplir esta misma función de soplar los textos y ayudar a la gente a que pudiera leer los diálogos de manera fluida, mirando hacia la cámara, sobre todo, y no parecer que estuviese mirando para otro lado. Que la visión hacia la cámara esté directamente centrada para que en el momento en que se vea desde el otro lado de la pantalla, se dé esa sensación de que te están mirando a ti, no te están mirando un letrero y después miran a la pantalla, miran un letrero y miran a la pantalla. Entonces, esta solución del teleprompter, con esta tecnología, con esta técnica, va en ese sentido. Y básicamente de esa manera funciona. El número uno, obviamente, es la cámara, luego tenemos el número dos, que es el lente donde está soportado el aparato del teleprompter, número cuatro, el teleprompter en sí, y número tres, la pantalla. La pantalla transmite una imagen que es reflejada por el teleprompter, por el cristal que está numerado con el número cuatro, con la flecha celeste, y viaja esta señal o este acto reflexivo de la imagen, ya por medio de estos fenómenos físicos de la reflexión de la luz, a el presentador. Entonces, el presentador, realmente, como tiene que mirar hacia el lente de la cámara, por medio de esta flecha roja que se indica, lo que está haciendo el presentador es poder mirar directamente la cámara y al mismo tiempo mirar el texto sin parecer que estuviese leyendo el texto. Ese es el truco. Leer un texto sin parecer que se está leyendo mientras grabo directamente mirando hacia la cámara. Y como efecto comunicativo, directamente mirando hacia el espectador, mirando hacia los ojos del espectador. Ahora hay varios tipos de teleprompter. Están los teleprompters de Podium, que son estos que se usan generalmente en conferencias con público en vivo, no para público televisado, donde la pantalla está ras de piso, existe este trípode largo, que en el extremo opuesto tiene este cristal inclinado casi en un ángulo de 45 grados, donde ahí se refleja el texto. Esto se usa, como les digo, en todo lo que son presentaciones en vivo, conferencias en vivo, y se visualiza ese tipo. El público no percibe el reflejo del texto en el cristal. Solamente la persona que está frente al cristal puede ver el reflejo del texto. Y eso es una cosa muy buena, porque el público no se distrae con una imagen que aparezca, con una pantalla que aparezca ahí donde el presentador está leyendo. sino que para el público esto es un accesorio que pasa casi desapercibido. Luego están los teleprompters que usan pantalla directa. Los teleprompters con pantalla directa generan, al igual que un teleprompter reflexivo, el texto directo dentro de una pantalla. Pero es como también si tuviese un pequeño papel al lado de una tarjeta. Si no está muy centrado cerca del lente, igual va a parecer como que no estoy mirando hacia la cámara. Va a parecer igual que estoy mirando levemente hacia afuera de la cámara, produciendo este efecto de comunicación de que estoy hablando, pero no estoy mirando a los ojos. Y el que voy a explicar hoy día y el que básicamente construí es este. El que se usa con este reflejo, con esta pantalla que va reflejada en un cristal y que detrás y posterior de la pantalla se encuentra una cámara. Sea una cámara DSLR como aparece en las fotos, una cámara de video estándar o un teléfono móvil con sus funciones para transmitir en vivo, cualquier tipo de cámara puede ser utilizada con un sistema como este, como un teleprompter. Y este es el efecto que se ve en noticias. Y así es como se usa exactamente en noticias. Esta es la información que va apareciendo en vivo en un set de televisión en vivo. Ahora, ¿por qué yo necesité construir un teleprompter? A diferencia de... ¿Perdón? Bueno, a diferencia de los otros colegas y en la otra charla anterior, mi problemática no era poder transmitir en vivo propiamente tal, ni hacer streaming. Entonces, mi problemática era que ahora, en las condiciones que estoy yo como un asesor artístico para la institución en la que trabajo, y todos los servicios educativos están en cuarentena, yo necesitaba generar material audiovisual para poder compartir al público con el cual trabajo, que son niños de primera infancia, que son niños de dos a seis años y su familia. Y en mi caso son familias que están en zonas rurales. Entonces, el material tenía que ser enviado en una calidad súper comprimida, pero en una buena calidad de imagen en el efecto comunicativo a través de WhatsApp. Entonces, diseñamos video tutoriales, y aquí es donde quiero pedir ayuda a Daniel, que tiene el video, ver un trozo de más o menos el tipo de cápsula que yo hago y por qué necesito yo un teleprompter para poder generar ciertos niveles de narración. No sé si me ayuda Daniel. Gracias. Gracias. Si, esperamos un poquito. Ahora tengo el audio, ahora voy a poder compartir. Me escuchan, ¿no es cierto? Hola, soy Pablo y hoy nos divertiremos fabricando un ruidoso casú. Un casú es un instrumento musical muy divertido y económico con el que pueden jugar niños y adultos porque es muy fácil de tocar. El casú también es el instrumento del carnaval más famoso y es conocido como pito de carnaval. El origen del casú, conocido también como silbato de caña, se remonta hacia varios siglos atrás en ciertas culturas africanas, donde lo utilizaban propiamente para colorear la voz natural y para imitar sonidos animales. Músicos de la talla de Queen, de Beatles, Eric Clapton, Pink Floyd y de Luquier lo han usado en sus canciones y es por eso que te invitamos a construir junto a tu familia un maravilloso casú. Gracias, Daniel. Ya no más. Ahí tienes para poder compartir. Vale. ¿Se ve todavía mi pantalla? ¿O no? No, falta que la puedas compartir ahora. Ya. Ya se queda. Ahí sí. Ya, perfecto. Yo con la presentación quiero. Ya, quedamos aquí. Entonces, bueno, lo que acaban de ver es una pequeña cápsula, un pequeño extracto de las cápsulas que yo estoy desarrollando acá de mi casa donde tengo que poder dialogar o generar este diálogo entre técnico, amigable, entretenido, lo máximo que yo pueda hacer con ese énfasis sin hacer tantas repeticiones, abaratar tanto en tiempo los procesos para poder generar material lo más rápido posible. y eso me llegaba a aprenderme o a tratar de aprenderme cierta cantidad de textos súper largos donde finalmente uno siempre se olvida y termina grabando varias veces la escena y después en postproducción muchas etapas de corte y pega y entonces con un teleprompter yo podía grabar toda esta escena de una sola toma y minimizar de manera mucho más eficiente cualquier tipo de error que yo pudiese cometer durante el proceso de grabación. Entonces ahí la necesidad y de ahí poder recurrir a esto y ahí se me alumbró la ampolleta que yo ya hace mucho tiempo ya había conocido este sistema del teleprompter pero no me acordaba cómo era el sistema entonces me puse a investigar y a ver cómo lo podía construir con lo que tenía en la casa. Entonces estos son los materiales de construcción que yo usé cartón ¿de dónde saqué cartón? De todas las piezas que me he comido en cuarentena durante todas estas semanas así que tenía hartas cajas de cartón para hacer iba a intentar y recortar y toda la cosa cristal necesitaba un pedazo de vídeo tenía unos marcos de fotos en desuso donde los marcos estaban dañados entonces había guardado yo los cristales así que ya tenía tenía un cristal para poder generarlo tela negra usé una polera vieja que después yo les voy a explicar para qué el uso una polera vieja negra que tenía cinta negra aislante puede ser cualquier cinta inclusive hay un teleprompter que construir que ni siquiera usa cinta pero para la construcción del primer prototipo sí luce pintura negra témpera que tenía si no hay pintura negra puede ser una cartulina negra o cualquier otro pedazo de papel negro inclusive hasta probé también con trozos de bolsa de basura funciona bastante bien la bolsa de basura pero como yo soy un poco más obsesivo con las terminaciones de los productos al final decidí poder pintarlo negro un atril un atril o un soporte para poder situar la cámara junto con el con el teleprompter la tablet o smartphone que nos van a servir de la pantalla con la cual nosotros vamos a transmitir la imagen y herramientas de construcciones varias tijera cortacartón pegamento lo que generalmente está en una casa que no necesitamos profundizar tanto voy a compartir de nuevo mi camarita principal voy a salir de compartir pantalla me perdi arriba contacto arriba si lo encontré me logran ver bien si te vemos bien Pablo perfecto entonces aquí tengo esta caja grande que fue el primer teleprompter que construí voy a mover esta camarita voy a poner el lugar más seguro para poner una cámara en el piso es el primer tip que doy cuando empiezo a enseñar tips de fotografía el mejor lugar para poner una cámara es el piso más abajo del piso no se va a caer entonces esto lo construí yo con una caja de pisa ya la recorté cambié su medida obviamente ya hice toda una adaptación y lo diseñé de manera plegable ya sobre todo después pensando en el transporte y generando a lo mejor un producto un poco más atractivo o después a lo mejor pensando en usar otros materiales para construir esto esto se se despliega de esta manera ya uso unas técnicas milenarias japonesas del origami para doblar esta aleta vamos a situar aquí en el interior puse unos magnéticos en esa zona que se pegan con estos brochecitos que tenía guardado igual los brochecitos mariposas como les había contado en la presentación soy un poco obsesivo con los detalles y adentro en el interior hay estos canales o estas estas pestañas que le puse es para que el ipad no se mueva en el interior donde donde va esto básicamente es la estructura física de un teleprompter ya el cristal ya ahí se ve más con el reflejo del difusor ya el cristal que es un cristal común los teleprompters profesionales tienen cristales de alta reflectancia ya si uno después quiere fabricar uno más profesional uno puede ir a una vidrería y pedir un cristal de alta reflectancia pero a mayor reflectancia también es menos transparente entonces eso quiere decir que va a existir una cierta barrera como filtro de lente en la cámara que va a hacer que también la cámara tenga que a lo mejor subir un poco la exposición o forzar un poco más el ISO para suplir ese nivel de reducción de transparencia pero obviamente se va a producir una imagen mucho más reflectante pero con este cristal como les voy a mostrar se van a dar cuenta que no se necesita tanto tanta reflectancia con lo que ya hay ¿por qué? porque al ser negro las paredes negras ya eliminan bastante todo lo que son los rebotes de luz el negro es súper importante en este tipo de construcciones para evitar todo lo que pueden ser reflejos parásitos de algún rayo de luz que no esté controlado sobre todo si vamos a usar el teleprompter en vivo o en una habitación que no es acondicionada para lo que es producción audiovisual luego obviamente ponemos nuestra cámara la cámara va aquí atrás va situada aquí atrás la cámara yo la pongo en un atril un trípode y esto lo pongo en otra puede ser una mesa o puede ser cualquier otra cosa o incluso una misma mesa como lo estamos haciendo aquí y posteriormente yo pongo una polera una polera para poder tapar que no entre esta luz incidente de aquí ¿por qué? aquí se los voy a demostrar con este iPad que es el que uso para poder proyectar la imagen después les voy a explicar qué software uso y qué aplicación y cómo lo trabajo pero para este este ejercicio todavía no lo vamos a explicar así vamos a poner aquí la la presentación si se fija hacia la cámara aquí está invertida perdón voy a cambiarle la configuración para que hacer las cosas bien activas aquí con 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 pruebas mezquinas mirror text ya entonces si se pueden fijar hacia la cámara se logra ver el texto ya pero se ve lo puse al revés en el otro sentido ahora pero se ve todavía la cámara y no se ve tan definido ya ahí se ve no sé si Daniel está se ve clarito perfecto super bien ya pero se ve todo esto ya y así también la cámara ve el reflejo de todo lo que lo que está incidiendo en el cristal ya después con una vista de la cámara les vamos a explicar mejor entonces esto funciona de la siguiente manera yo básicamente le pongo ropa al teleprompter literalmente yo le le puse una amarra en las en las mangas por aquí por el cuello va a entrar la cámara y por la base de la polera por donde entra el cuerpo yo visto mi mi teleprompter entonces le pongo la ropa al teleprompter había probado poniéndole unos velcros a la tela pero con la pintura negra no no se pegaba bien entonces al final con esto al final queda 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 estable pero como yo una vez más le expliqué soy medio obsesivo quería que quedara todo lo más profesional posible entonces ahora escondo la cámara detrás del cristal y cuando sitúe disculpa Pablo parece que no logramos ver cuando metiste la cámara por atrás ah ya tranquilo voy a poner aquí esta cosa la cámara va ahí en el cuello de de la camisa ahí puede ser por sobre y ahí ya y se fijan ahí ya se ve completamente nítido no sé si lo aprecian si ya se ve completamente nítido claro eh todo lo negro ya hace que que ninguna luz de afuera afecte eh la proyección ya ahora eh varios eh como que se preguntan bueno esto es lo que pasa si si yo saco la cámara y saco la la camisa o sea se ve todo todo el fondo ya varios me preguntan si la cámara va a estar o se va a ver el texto en la grabación entonces vamos a hacer una prueba la prueba de la blancura donde vamos a poner aquí la cámara detrás y voy a conectar la cámara al al computador para que veamos veamos en vivo como como la cámara ve de cierta manera mientras el texto está está siendo reflejado por el teleprompter aquí voy a compartir primero la pantalla aquí se va a ver el software en el software de la cámara ya este es el software vamos a cargar la función de disparo remoto abrimos el visor de disparo remoto de la cámara y si se fijan eso es lo que ve la cámara vamos a enfocar un poquito bueno ahí se ve el iPhone que es con la cámara que estoy haciendo el chat ese reflejo que se ve ahí arriba es es un reflejo que entra por detrás de la cámara ahí está ahí ven entonces una vez que uno haya acomodado la tela para que no entre ningún reflejo parásito por detrás de la cámara yo ya estoy listo aquí para grabar ya no sé si hay alguna duda hasta el momento hasta aquí super bien podrías ponerle play al texto para que se vea sí no sé si todos pueden ver pero yo veo pequeña tu cámara del iPhone y aparte veo lo que estás proyectando se perdió la conexión es que dejé para que puedan ver el texto del de la cámara no se va a ver tendría que compartir de nuevo mi pantalla o sea salir de la compartir pantalla ¿se fijan? claro ahí está el texto moviéndose pero de la cámara no se ve el texto eso mismo no se ve si yo vuelvo a conectar la cámara estoy en el en el software mientras 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 la cámara mientras el software se abre de la cámara aquí esto se está reproduciendo de lo más normal eso es lo que de la cámara en de media lenteja yo creo que ya se entendió el hecho de que no se ve el texto y que tiene que estar tapado ¿no es cierto? yo creo que eso es como la parte tiene que estar tapado claro si no se van a ver esos reflejos que aparecieron al principio de lo que mostraste recién ¿no es cierto? correcto si no empieza a aparecer este reflejo ahora compartir pantalla dos ya ahí se ve ese ese reflejo si no está bien tapada la cámara ese tipo de reflejos son los que se pueden colar dentro de la de la grabación por eso es importante el tema de que esté bien tapado el el visor ahora ¿cómo funciona todo este programa? voy a desconectar la cámara ya vamos a sacar el el iPad del del teleprompter vamos a guardar este teleprompter más para acá o si es el resto les pasó pero me llega tu tu video me llega como con desfase ahora ¿con desfase? sí a ver voy a parar el video y luego voy a poner de nuevo ahí sí a ver todavía llega mueve tu mano a ver ya ahí sí claro ahí estaba oh me fui me fui me fui a ver ahí sí súper bien ahora sí ya entonces ahora les voy a mostrar el iPad ya qué es qué aplicación uso yo para para poder hacer teleprompter en mi investigación encontré tres aplicaciones para realizar el servicio de teleprompter una se llama tal cual teleprompter otra se llama prompter duo y la otra se llama parrot teleprompter las prompter duo y teleprompter son gratuitas pero tienen versiones de pago que habilitan otras opciones y parrot teleprompter es completamente gratuita voy a abrir la pantalla del aquí está observan aquí el iPad sí se ve bien sí perfecto entonces la que yo estoy usando en este momento se llama esta prompter duo la voy a ejecutar aquí que es la la que se ve el texto al ejecutar se ve esta presentación donde en este panel se van agregando los textos que yo voy creando los textos yo los puedo crear en otro computador y subirlos a través de Dropbox como aparece abajito el icono y aquí yo vinculo mi cuenta de Dropbox y así yo saco los textos y los importo directo en el iPad en la versión de settings donde está la pestaña para hacer el CTO están las opciones básicas del control donde está el countdown la cuenta regresiva donde está mostrar o no mostrar el countdown y la cantidad de tiempo para hacer también el countdown de cuántos segundos la orientación si va a ser apaisada o oblonga el mirror text que es activarlo para que el iPad funcione frente a un espejo frente al texto reflejado si está desactivado se va a ver el iPad como una pantalla más normal como si tuviese una pantalla al lado de Torpedo el loop script que una vez que termina vuelve a iniciar al inicio todo el texto que se acaba de pasar el auto start que inicia solo el scroll speed es la velocidad inicial con la que va a partir el teleprompter aquí está velocidad número 3 marker no lo he probado después está el do remote que aquí lo tengo activado que es la versión de control remoto de esta aplicación del iPad que es una aplicación que ahí se la voy a mostrar que se instala en el teléfono con el cual yo voy ahí adelantando retrocediendo poniendo pausa o apurar el proceso de lectura del del texto y después vienen opciones del display que ahí está font que es para seleccionar la fuente después más abajo aquí tengo el cómo se va a alinear el texto que está al centro lo he interlineado que está normal y si activo o no activo el editor de estilo de de la planilla del de la aplicación esta es duoprompter luego esta otra que yo la considero que es un poco más pro de cierta manera aquí se quedó un poco pegado que que se llama teleprompter esta 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 aplicación a diferencia del teleprompter duo el teleprompter duo necesita sí o sí la versión de ipad y la versión de teléfono la versión de teléfono solamente una versión de control remonto mientras que la versión de ipad es la pantalla en sí mientras que este que es el teleprompter de net roadshow lo entretenido es que las dos versiones tanto la de teléfono como la de ipad son exactamente iguales entonces yo puedo usar el ipad como control remoto y un teléfono como receptor o viceversa o inclusive dos teléfonos como control remoto y otro como receptor Pablo dime Daniel estarán disponibles para android eso no lo puedo no lo puedo investigar porque yo no tengo ningún teléfono android no tengo ningún dispositivo android entonces ahí quedo al debe con el tema de 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 si estas aplicaciones específicas están para android lo que sí encontré es que si hay aplicaciones teleprompter gratuitas como de pago para android hay muchas hay muchas pero específicamente cuáles no podría responder a esa pregunta porque no tenía ningún ningún dispositivo con el cual probar sobre android lamentablemente yo soy un esclavo de de ellos desde mi formación universitaria entonces no he tenido la oportunidad de probar otros dispositivos yo soy un ignorante además en todas las otras plataformas de teléfono si aquí estoy buscando porque finalmente por lo que tú vas explicando es como que se entiende que finalmente la aplicación en el ipad o en una tablet o en un en un celular es bastante sencilla finalmente correcto es muy simple uno para transmitir y otro recibe si me permites compartir un poco desde el google play voy a compartir un poco la pantalla voy a pegar un poco aquí si se logra ver ahí puse teleprompter porque a veces yo lo he visto con n teleprompter y es prom teleprompter sí teleprompter hay varias aplicaciones sí sí muchas estoy mostrando y deben haber claramente como tú decías de pago o de lo otro pero ahí está la que está también para para ellos ¿cuál? la que tiene el guacamayo el lotito esa para el teleprompter esa está para ellos esa también la descargué ah ya perfecto esa nomás vale tu transmisión te dejo a ti ya se ve de nuevo mi pantalla o no salió parece sí estás tú ahora publica voy a de nuevo compartir pantalla ya ahí está ahí se ve de nuevo el ipad sí se ve súper bien perfecto entonces esta esta aplicación la network show lo que yo les comentaba es que tiene las dos versiones tanto recibir como transmitir en la misma entonces si vemos aquí arreglita aquí hay un control remoto entonces el control remoto nos habilita una esta aplicación que como les comentaba es gratuita pero tiene una versión de pago que te libera automáticamente de varias de varias problemáticas pero yo tengo la versión gratuita que es suficiente y aquí hay las opciones o sea desbloquear de por vida o cada vez porque me muestra una pequeña publicidad cada vez que yo la la activo para para empezar a usarla y solamente me registro con mi correo electrónico y ya sería todo y aquí también puedo cargar e importar texto que esté en esa versión .txt ya o .rtf o cosas que yo tenga agregado también dentro de mi carpeta de archivo de mi de mi iPad o también dentro de esta misma panel de texto yo pongo puedo literalmente comenzar a a a tipear el texto que yo quiero y y ahí ya empiezo a transmitir y sería todo ¿ya? y la otra aplicación que que les comentaba que está efectivamente ahí Daniel la presentó que está en en Android esta Power Teleprompter ¿ya? y esta es la más simple y la más básica de todas de estas tres que probé ¿ya? que básicamente es solamente una pantalla de transmisión ¿ya? no tiene control remoto así que llegar y poner nomás a transmitir tiene aquí se van agregando las pistas de transmisión y una vez que yo la seleccione la pinche ya comienza automáticamente transmitting ¿ya? tiene un botón Play y cuando pincho el Play empieza al texto a moverse a lo más estilo Star Wars y aquí tiene sus otras opciones de control que son muy similares a la otra el modo espejo el loop la velocidad el tamaño del texto el margen del texto o lo mismo conectarse a Dropbox para bajar un archivo de texto y comenzar a transmitir el Roberto puso en el chat que habían probado porque estaba con su hermano por allá ¿sí? creo que lo voy a pronunciar de manera correcta SACU punto com pero en español normal sería SACUE punto com SACUE ¿quién ha utilizado por si es japonés sería SACU con Z esa página es con Z es SACUE punto com SACUE pero lo pusiste con S aquí perdón este trabajo mal esa página lo que te permite es copiar un texto y lo pegas ahí directamente igual hay algunas aplicaciones y como decía Pablo claro hay unas que te permiten vincular tu cuenta de Dropbox y una de ellas estaba súper apurado y necesitaba hacer una especie de tren pronto y rápido y lo que hice fue buscar alguna aplicación alguna grande pago y la que me saludó ese día fue SACUE punto com y hoy día justamente ocupamos algo así con SACUE punto com a ver si Roberto la puede escribir bien para que después la compartamos por favor y podamos ingresar como la gente por favor SACUE punto com ahora voy a compartir mi iPhone que es el que uso yo como control remoto ya se me da aquí el iPhone que se ejecuta automáticamente y me está alegando esta casa de que supuestamente mi cable no es original mentira teléfono falso vamos a seleccionar el la cámara del del iPhone el que va viendo lo detecta a ver vamos vamos a ver el plan B nos fallece el plan B ahora tenemos QuickTime y no me está tomando el teléfono confiar la música de fondo por mientras ¿no será por qué desconectaba el iPad Pablo? no desconecté el iPad ya sí iPhone voy a hacer este a ver si ahora me tomo ahora sí eso ya aquí estoy con el otro teléfono entonces les comentaba de que estas aplicaciones funcionaban como control remoto entonces el control remoto del Duo Remote del Duo Promoter ya funciona así ya se ejecuta esta cosa se conecta por el Bluetooth ya por la señal Bluetooth hacia el otro dispositivo hacia el iPad en este caso ya y es así el control no tiene más ciencia que eso ya estos botoncitos son para acelerar o desacelerar el scroll de la de la reproducción ya o se usa el control wheel que es la rodita de control para a medida que yo voy deslizando el de hoy haciendo que las letras vayan pasando más rápido o más lento el botón play que obviamente para iniciar el proceso de transmisión ya estos botoncitos son para ir adelantando párrafos ya al igual que el scroll position que yo puedo adelantar hasta la mitad del texto o la primera cuarta parte el texto o llegar al final del texto dependiendo de que si estoy retomando una toma o no y este botón que es para volver al inicio ya este es el timer de la transmisión propiamente tal este es el control remoto del del Duo Promoter ya mientras tú estás transmitiendo con el iPad puesto en el Teleprompter fabricado con este tú vas controlándolo y el del Teleprompter de la otra aplicación del Teleprompter del NetRotShout está el control remotito ahí arriba que me pide voy a activar la presión de arrest porque me pide ver una una publicidad para poder conectarme se quedó menos maturado ahora me está pidiendo la opción de eso vale 3.500 pesos vale la aplicación hay un problema aquí con la con la conexión de la red por eso no me está no me está accediendo al a poder activar el apel de modo avión salí de modo avión tengo problema con la red ni siquiera me detecta mi mi red de pero entrega controles similares a la otra ¿no? sí en realidad es más simple trae una tortuga y un y un caracol y abajo un botón play es mucho más simple y con la tortuga va ralentizando el texto con el con la liebre o con el conejo va volviéndolo más rápido y el botón play que funciona con los dos sentidos play y stop para iniciar o detener el proceso pero si se fijan esta esta aplicación que es la misma del 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 ipad funciona también para ponerla directamente en el en el en un sistema teleprompter porque si le pongo start ya está lista para empezar a transmitir entonces esta aplicación es re buena en ese sentido de que cumple los dos roles tanto remoto como completamente autónomo para comenzar a transmitir un texto y la misma aplicación no hay que instalar otra correcto todo dos por uno ahora quiero volver a la a mi cámara para mostrarles hay que claro eso hay que reiniciar el video si las dos son de paga Pablo no la las dos son de o sea la primera no la primera es gratuita la Prompter 2 es completamente gratuita la Rat Show es de paga pero saltando de la primera publicidad no es necesario no es necesario pagarla es muy muy simple también las dos hacen exactamente lo mismo pero hay otras versiones también gratuitas como la misma Pablo Teleprompter ya entonces le voy a mostrar lo siguiente hice yo otra versión de Teleprompter oye algún sonista que se apiade de Pablo y le regale un extensor de fono por favor y tiene que ser con TRRS por favor TRS no está yo TRRS no es TRRS es TRRS viene con audífono sí o sea perdón con micrófono ¿qué te creí? ¿ah? es que se agacha que algo estoy tomando clases con un técnico en sonido que me da clases pero no sé qué pasó después a la mitad de las clases ya es su conexión a internet inestable así que anda yo te veo que la grabación te ha quedado pero muy bien perfecto este mini Teleprompter que hice para esta otra cámara aquí le hice un invento le puse una barra y le puse aquí el adaptador de la zapata del del trípode ¿ya? lo hice con un espejo de un marco de foto más chico y también lo hice con el mismo sistema así medio origami tipo transformer y le puse esta cosita para amarrarla aquí atrás para que no se caiga este lo hice con el tamaño para poder usar un teléfono entonces tomo mi mi teléfono abro la aplicación escribo un texto aquí ordinario lo pongo inicio y ya lo pongo ahí su pongo la polera que en este caso pero voy a tapar aquí con la bolera el texto sí pero el texto te puse cualquier texto y ya estaríamos listos para va bajando el texto parece sí es que puse el teléfono al revés claro pero puse texto simulado nomás así que no tiene sentido de que de que se lea el tema ese de que este tiene el tamaño ya de un teléfono ya este mini mini teleprompter lo voy a acercar más a la cámara porque se nota acercar tu también obviamente necesita la tela negra ¿no es cierto? sí también necesita la tela negra todos necesitan una una tela negra ¿ya? o una tela oscura el polerón ¿ya? super bien que no es para cumple la función de evitar el reflejo que puede llegar hacia la cámara ¿ya? o y también el reflejo que para poder clarificar también la lectura del texto que se va a hacer transmitida por el teléfono pero este ya es una opción para teléfono para andarla trayendo en la mochila para los que son más audiovisualistas o dejarla en el escritorio o no sé lo dice básicamente por entretenciones luego como bonus track los que están más apurados así como el caso del Roberto que necesitaba hacer un teleprompter así como urgente ahora ya y no hay tiempo para construir hay una opción C que es esta una pequeña vintage y simple caja de CD lo ponen en esta posición perdón el nombre técnico si son si es la versión slim slim no es no es y ponen el pinche teléfono igual ya voy a usar mi gorra si se fijan ya el texto ya se refleja a Roberto le acaba de explotar la cabeza ya automáticamente se refleja puedo poner un teléfono atrás le había explicado al principio de la presentación que soy bien obsesivo con estas cosas entonces para mí estas cosas tienen que quedar bien hechas entonces hice una transformer entonces usé otra caja slim que estaban ahí guardadas la usé para poder crearle paredes y ahí está una caja de teleprompter con CD me puse la wish aisladora de wish aislante de wish aisladora está muy buena eso y lo mismo hay este teléfono muy cabezón para para ese efecto pero pongo otro teléfono más chiquitito más normalito que no se diga que no se diga que no tenemos producción en estas videoconferencias atención con público con público tengo cinco minutos de aplauso así que lo voy a dejar de fondo y esa sería la versión ultra mega económica de un teleprompter ojo la mica tiene que estar lo más limpia posible no tiene que estar tan rayada porque eso sí que afecta mucho la calidad de lectura y la calidad de imagen tanto para la cámara como para el reflejo eso también pasa en el cristal el cristal también hay que tenerlo muy muy bien limpio ya hay que andar con un pañito típico para los lentes de microfibra o por último una gotita de quiz con agua para pasarle antes y un pañito o un papel secante o confort para poder mantenerlo más limpia la superficie para evitar que las huellas las grasas o pelusas queden también registradas dentro de la grabación pero esa es parte como de mantenimiento habitual de cualquier cámara o de cualquier lente de cámara me parece mucho que las cajas normales también podrían servir las cajas de CD común y corrientes mira lo intenté pero las cajas de CD común y corrientes no tienen esta característica que tenían por ejemplo las cajas de caseta antiguas hacer este flip las cajas de CD normales quedan así nomás entonces se te caen esto lo hacía ahí y ya estaba solo le ponía un pedazo de tira nomás y sería 25 grados sí ahora tiene que ser hay un hay un valor de grados no no específicamente yo estuve en los tutoriales para crear los telepronter ultra mega full cachilupi que venden en el mercado dicen que claro tiene que estar especificado una cantidad de grados voy a sacarle esto para que se vea más nítido ese eso pero yo lo que hice fue al ojímetro nomás no al ojímetro en términos de que ah ya lo voy a dejar por ahí porque por ahí yo creo que se va a ver bien sino que puse el iPad puse la cámara atrás y le pedí a mi esposa que fuese subiendo bajando la la pestaña del teleprompter hasta llegar al ángulo con la mejor calidad de 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 imagen que se podía obtener oye ¿y cómo lo hacen los que no tengan esposas para hacer eso? le dirán al hermano como el Roberto Osvaldo súbele bájale bájale súbele y eso sería básicamente la construcción de un teleprompter en casa con cajas de pizza de de un hambriento guatón en cuarentena un aplauso chiquillo super Pablo oye una consulta técnica ¿qué pizza tiene que ser? mira yo usé yo usé la pizza pulmahue para la casa porque acá no llega ni telepizza ni el dominó ni el papa jones y la otra que es re buena es la pizza inferno pero para los cristianos esto le puede causar algún cierto oye Mauricio tú que hayas estado metido quizá más en el tema este de de producciones de audiovisual te has pillado con este elemento yo yo sabía que existía pero jamás he tenido la posibilidad como de trabajar en algo donde hay un teleprompter de verdad bueno nosotros desde que empezamos en el canal bueno empezamos con bueno a leer noticias con la típica hojita de papel colgada debajo de la cámara y voy cambiando la hojita y el conductor va leyendo así como que mira la cámara y mira la hoja y después ya compramos un teleprompter que básicamente el mismo sistema con tablet ya con un ipad pero perdón pero así como con esto de reflejo o era arriba el ipad no no tal cual tal cual es lo mismo o sea es un es un vidrio reflectante con un llamémosle una capucha detrás y con un soporte donde tú colocas la tablet o el ipad que finalmente hace el reflejo hacia la cámara y y es lo mismo de hecho me sorprendió bastante la confección que hizo que hizo acá porque está súper profesional o sea se ve a toda raja claro así con la calidad que le haga entregar zoom tú lo mirás de primer pensás que es una cuestión de plástico tiene más lejos tiene más lejos y claro usamos usamos teleprompter usamos una aplicación en ipad de la misma marca del teleprompter de hecho igual es gratis para android y para para ios la puedes compartir en el chat si se llama db prompter db prompter ahí lo escribo gracias y de la marca data video y ellos tienen varios formatos de teleprompter desde cámaras pequeñas hasta cámaras profesionales de video de televisión y las intermedias son las que funcionan con tablet como la gama intermedia de prompter y el sistema es el mismo y claro como decían los prompters más profesionales usan un un filtro o sea los vidrios son como con un filtro que da mayor reflectancia y todo ese tema pero finalmente necesitas un reflejo correcto exacto siempre como decía el Pablo al principio al final de cuentas es para generar una sensación de que la persona está mirándote a los ojos ¿no es cierto? y no que está mirando como esa otra parte cuando está hablando es mejorar las habilidades o el no sé si solo habilidades sería la palabra correcta pero el resultado comunicativo quizás ¿no es cierto? claro de cierta manera también genera una mejora de las habilidades comunicativas sobre todo del orador porque el orador empieza no a depender de su memoria sino también a depender del texto pero también va mejorando la calidad de la forma en la que va generando la lectura del texto eso es también un aprendizaje progresivo y a veces la velocidad como que se tende normalmente a ir muy rápido creo que la tendencia es como acelerarse de repente y pensar que va a ir como pillado el tiempo y esto como que determina también un poco a qué velocidad tienes que ir ¿no? claro por ejemplo en noticia tiene que ser más rápido las cápsulas que estoy haciendo yo a lo mejor no es necesario hacerlo más rápido pero a mí me piden cierta cantidad de tiempo entonces yo tengo que hablar o hacer muy sintético en el diálogo que voy a diseñar porque si lo hago demasiado lento un video se me puede disparar fácilmente a 6-7 minutos y mandar un video de 6-7 minutos que se vea bien una buena calidad por whatsapp a una señora que está en el campo con su hijito ya es súper complicado sobre todo si whatsapp solo admite videos que pesen máximo 65 megas y si le mandé un video de 65 megas en un celular pequeño que tenga le he comido toda la memoria entonces la idea de enviar cápsulas que sean muy cortas de tiempo porque eso ya barata la cantidad de peso que va a tener el archivo en el momento en que va a ser enviado pero el teleprompter a la velocidad o la forma en la que se va a generar el diálogo depende mucho de qué tipo de contenido a hacer si va a ser lo mejor contenido documental que es donde también yo lo he visto que se usa harto sobre todo en este tipo documental como el recomiendo a chile o el fruto del país en eso se usa este tipo para también generar estos tremendos textos súper largos cuando a veces vienen presentadores famosos que ya están metidos en tantos proyectos que no tienen tiempo para estudiar los papeles que no son como actores que tienen que andar estudiando los papeles entonces yo ya estaré acostumbrado a leer porque ya hay una persona encargada de transmitir esa lectura claro entonces un formato como este por ejemplo que armé aquí ya ni siquiera necesito un trípode porque ya está aquí puesto claro entonces yo puedo ir casi cámara en mano para armarme en cualquier lado en una plaza o en cualquier lado y ya claro ya está listo ¿un qué? ¿un cuánto Mauricio? como un grip de cámara claro es como un grip de cámara para sostener mejor la cámara ah ya y esto esta placa que parece metálica no es ni siquiera metálica es de es de esto cintra de de plasticina ¿me equivoco? de plasticina de plasticina este soporte otra caja que hice nomás con la misma caja de pizza para poder darle altura aquí su tornillo nomás le mandé unos hoyos nomás a la galleta de la del trípode y y le puse el grip de la cámara para poder desmontar la cámara más fácil y así si se me cae esta cuestión quizás y no muere esto este loco es MacGiever no sé eso que hay bueno alguien más tiene ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? buena chiquillos con Pablo y otros más tenemos otras videoconferencias que queremos formular también esto vuelvo a repetir es con la intención de compartir información con la por el tema de la contingencia es poder por ejemplo hay herramientas súper útiles que hoy día compartió Pablo y queremos compartir otras más con respecto a iluminación que tienen que ver harto con el tema del streaming quizás no sólo para en vivo sino que para estas cápsulas que hablaba hay muchos que están no optando por el streaming en vivo sino que montar videos ¿no es cierto? y eso después subirlo entonces mejorar la calidad de eso ya sea con lo que tienes y generar un mejor producto por el solo hecho de estar en este caso mirando la pantalla ya es harto entonces queremos seguir compartiendo así que queremos invitarlos a que entren a los siguientes videos que compartan la página que creamos y desde ahí empezar a generar una comunidad porque nos podamos apoyar porque algunos quizás va a ser nuestra única forma quizás de buscar recursos por medio de enseñar o de generar instancias de aprendizaje no sé no sé en mi caso sigo formulando en mi cabeza como poder atacar lo que venga más adelante y muchos es como lo único que tenemos al menos en mi caso para poder de dónde agarrarme para lo que viene entonces es bueno como tener estos conceptos claros sobre todo iluminación voy a poner mi cámara aquí yo sería como el peor ejemplo yo creo de iluminación no sé cuándo vamos a habilitar esta de consejos de iluminación para este tipo de videos no es cierto pero es como lo que sigue y puede obviamente hacer con Pablo también que quiere ayudarnos a compartir eso y tratar de cada vez que esta sea un poquito más acotada mira eso sin una luz claro esos chiquillos tienen algo más por ahí que quieran compartir antes de parar la grabación para que quede registrado si no lo hacemos claqueta no va y listo Pablo yo tenía una pregunta bien si mira la otra vez igual en ese momento que necesita no fue más fue más atrás fue cuando traté de hacer un primer teleprompter ocupe no no sé tienen bloqueado la guía ah ya si ahí ocupe un marco de ventana pero ese marco de ventana de ventana de foto me provocaba como doble se veía como doble como si esto ya se te entiendo si entonces ese vidrio que nombraste activen el video ese vidrio que nombraste no produce eso ¿cierto? mira claro ese tema del doble reflejo del vidrio a mi me pasa con el teleprompter chico ¿ya? ¿con el de cassette? no con este con el de la cámara chica ya con el grande no pero si me pasa con el de cassette también pero en menor y tiene que ver porque el cristal tiene dos paredes ¿ya? entonces siempre hay una pared que es más reflectante que la otra ¿ya? pasa mucho en los filtros polarizadores de cámara cuando yo le saco un filtro por ejemplo el filtro UV de la de esta de esta cámara la capa de afuera es la que tiene el filtro mientras la capa interior no ¿ya? entonces lo que pasa con algunos vídeos de menor calidad es que el reflejo se genera dos veces ¿ya? hay un rebote en la luz entonces eso hace que el texto se genere como si tuviese un pequeño bisel como que estuviese duplicado ¿ya? pero a la distancia en la que uno lo lee y dependiendo del grosor y la letra que también uno ocupe para el texto después se vuelve imperceptible es más visible cuando son textos con letras más finas y por eso es mejor usar textos que estén configurados con letras bold con letras bien gruesas yo les pongo como la letra más gruesa más gorda que esté para poder generar también una lectura mucho más clara y mucho más definida que ya hay elementos ya de la lección tipográfica y cuál es la mejor tipografía para poder seleccionar para una lectura más rápida y más cómoda ¿ya? claro es más cómodo con lo que nombraste de ponerle esa polera negra atrás porque eso no lo dice coloque esto nomás y listo sí la polera y oscurecer el espacio donde va a estar la cámara con estos elementos tanto pintura negra o con lo que les comenté primero que había probado con una bolsa de basura es vital es clave es clave la bolsa de basura funciona súper bien el problema que si tú por ejemplo estás cámara en mano y estás usando el micrófono de la cámara para grabar ya la bolsa de basura va a sonar todo el rato así como si tú dices desenvolviendo un dulce ¿cachai? si no tenés un micrófono externo conectado a la cámara o no estás grabando con otro dispositivo de audio como una caña o un shotgun ¿cachai? o un lavalier si tu temática y tus problemáticas de microfonía sobre todo en estas condiciones de encierro ¿cachai? que no tenés tantos elementos es mejor una polera negra porque el hecho de manipular la cámara ya con con una bolsa de basura ya es como o sea yo aquí abro una bolsa así como de cualquier paquete cualquier cosa y mi hijo ya como papi ¿qué compraste? así como yo aquí ya he visto ese tipo de cosas oye ¿pisas vienen en cartón en bolsa? correcto por eso que las pizzas vienen en caja y no en bolsa si llega a cambiar eso si llega a cambiar eso nada más podrían hacer teleprompters en casa no, no, no ahí se acaba ahí se acaba imagina ahí que las cajas de teleprompters la caja de pizza sea en negra todas seamos teleprompters estuve dos días esperando que la pintura se secara aumentó la venta de pizzas gracias a Pablo en la región en la región oye igual tienen el contacto de Pablo Pablo se dedica a parte de esto mi intención igual es que algunos vayan interviniendo acá y se puedan conocer y sepan Pablo igual se dedica harto al diseño a esto de de crear material audiovisual y y ha dedicado al arco buzo táctico claro part time claro entonces incluso hasta un poco al tema de buenos bateristas y trabajan varias cosas y la parte de esto es que podamos conocerlo y tener el dato ahí típico que uno después de repente alguien te pregunta oye ¿quién me podrá ayudar con tal cosa? y uno dice ay sí yo conocí a este peruétano que creó con una caja de pizza creó un teleprompter teleprompter y les va a quedar registrados en la cabeza ya y la gente que está viendo este video porque lo voy a subir a la cuenta de youtube también igual ya aparte igual el hermano Roberto sé que el hermano Roberto creo que se dedica al tema audiovisual también ¿no? que se presente mejor porque está como anónimo aquí sí estoy invitado sí sí también y estudié junto con Pablo bueno yo después de eso igual también lo que me enfoqué fue como en la creación de video entonces siempre estoy ahí buscando como elementos que me sirvan para generar video más rápido y lo mismo que comentaba Pablo yo estaba grabando unos videos hace poco tenía que grabar varias cápsulas pero me lentecía el no tener un teleprompter entonces lo que hice fue ahora ocupar fue como una simulación de teleprompter porque lo que hice fue poner la cámara y acá el ipad leyendo detrás más o menos donde está el ojo de la grabación claro pero ahí el cd el cd también me compré un cd exclusivamente para inventar eso la otra vez sí lo que más ocupo son los programas de adobe after effect el premiere bueno un poco me apoyó de audición porque aquí el hombre se escucha de audio así que no me metió mucho en eso y los programas que estoy ahora así como ocupando para sacar algo rápido el camtasia pues el camtasia tiene como algunos movimientos rápidos entonces en vez de estar haciendo la animación como lo hacía siempre lo hago así para sacar el producto más rápido en eso sacando buenos videos 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 y Roberto que yo lo conozco por el tema de producción musical igual se mete de repente en otras cosas lo mismo que hace su hermano pero Roberto también hay un productor musical innato cuenta algo Roberto está ahí cámara con Roberto ahora vamos a caminar la cámara que más puedo contar que más me conoce aquí en parte sonidística hablando actualmente igual me estoy dedicando a todo lo que es producción y producción de audio entonces o producción en cuanto a musical más que nada en realidad ese es como mi foco ahora y actualmente estoy trabajando con unos chicos que llegan con canciones de repente con una guitarra y dicen hermano que quiero que esta canción suene rockera pero no estoy cantando como rockero partiendo por ahí pero cosas así ese es como el área en el que estoy desenvolviéndome en esta etapa de mi vida Bacán Bacán Roberto ¿ustedes dónde están? ¿Están en Imperial o no? Más que nada Claro estamos en Imperial somos vecinos Estamos editando Estamos editando una pega atrasada que después mañana Y es Mauricio 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 igual quiero darte como el chance que te presente la vez pasada igual quise darte como el pase y de repente como que fue justo que fuiste a otra parte con tu cámara un poco Don Mauri ¿Qué hago yo? Claro presentarte un poco porque quizás creo que no todos te ubican acá dentro ¿no? Bueno yo me dedico al sonido directo para audiovisual hago postproducción de audio para audiovisual y trabajo en canal de televisión haciendo todo el tema de sonido para televisión y algo de radio y eso trabajado para algunas producciones de Santiago Canal 13 algo para TVN y cosas de acá de la región Bacán y eso y bueno tengo mi estudio y música rap puro rap puro rap Bacán si Mauricio tiene mucha experiencia en esto asociado con el audiovisual y es uno de los que yo conozca yo sé que hay más porque ahí me ha dado la impresión de que acá en la región ha ido como subiendo el tema de lo que es audio para audiovisual porque he visto hace años atrás vi varias producciones de las que logré conocer porque tampoco es que me meta mucho soy más asociado al tema de la producción musical pero vi varias que eran como carentes y dejaban de lado el tema del audio y y de a poco creo que ha ido generándose al menos yo por ejemplo yo veo a Mauricio como uno de los que al menos yo conozco así directo que se trabaja y ahora que Roberto también veo que con su hermano están dedicándose creo que en algún momento vi alguna carencia ahí en la región con respecto a los materiales que yo veía realmente que salían desde acá que a veces eran visualmente eran muy buenos pero en cuanto a audio creía veía como una falencia ahí general y alguna vez lo discutí y lo conversamos con el jefe de carrera de la U de sonido y que se veía eso un poco como que parecía que todavía no se explotaba bien aquí siendo que salían hartos materiales de visual por la carrera que había en la mayor ¿no? Sí, en la mayor tenía la carrera de audiovisual creo que ya no está y no, ahí tengo un amigo que se dedica a eso el hardico tal él, por ejemplo él y hay algunos que le dedican o se preocupan de la manera necesaria con el tema audio y otros que simplemente como que lo tiran como un poco para el lado lo vi así dentro de un tiempo pero ahora que veo he visto una mejora sobre todo de cabros que han salido de la carrera de la U y que se han dedicado a eso a varios ya los he visto equipándose para sonido directo con sus grabadoras terrenos shotgun y se ha visto también que hay un campo ahí hay un campo bueno y creo que el Mauricio se ha ido cada vez dedicando más a eso no lo he visto pero en ningún concierto en vivo amplificando una banda no nunca 100% en eso y es bueno porque se ha ido enfocando ha sido como dedicado porque se puede y es bueno desarrollarlo de esa manera o sea yo creo que el campo laboral es súper agotado además que los audiovisuales bueno todo todo recae bajo un presupuesto y claro siempre el hilo se corta por lo más fino y el sonido siempre sí entonces bueno poco a poco acá en la región se ha ido entendiendo que el sonido también es algo importante y que que hay que trabajarlo pero sigue siendo escaso o sea yo tengo la suerte de trabajar en un canal de televisión pero así como freelance sigue siendo muy difícil no difícil sí y que para mí según mi concepto tanto el audio como el video deberían ir es la es la experiencia visual y sonora la que vive la persona y requieren el mismo nivel de dedicación o preocupación y no debería ser uno más que el otro incluso monetariamente ¿cachai? si tienen el mismo nivel de trabajo y para mí postproducción de audio para video es más trabajo que un que grabar un disco a veces sobre todo si trabajar con cápsulas o documentales o capítulos semanales no sé ahí ya es mucho más trabajo porque incluso incluyen tareas de producción musical dentro de la misma cuestión entonces es como es una cantidad de gente que se necesita y quizás Mauricio tiene que bancársela con toda la cuestión me imagino yo ¿cachai? pero es más pega es más pega a mí me la entiendo de hecho en la U tengo un ramo de postproducción pero en cómo utilizar Pro Tools para eso y estoy constantemente como tratando de empaparme un poco porque no trabajo no tengo un trabajo que esté asociado a la postproducción de audio he trabajado con documentales pero proyectos personales y una cosa es entender las tareas ¿no es cierto? y otra cosa es pegarse esas pegas enormes de documentales series películas está ahí loco caleta y pega sí ahí como dice el Daniel hay algo que no está tan explorado porque es más bien desconocido ¿ya? o siempre se ha cumplido como una opción paliativa de tomar otro tipo de rumbo cuando se necesita la producción de audio para una producción de video cuando yo estuve realizando las clases de música para la academia del pato chico en Giffman el pato se dedicaba a todo lo que tenía que hacer con audio para documentales tanto como el diseño sonoro que tiene que ver con el crear y producir piezas para cortometraje música incidental que le llaman y también lo que tiene que ver con la pega de la grabación como sonidista directo llevar su caña llevar ahí la grabadora al hombro y todas esas cosas ahí después llegó Hardy cuando cuando conocía a Cotal él me contaba igual toda esa experiencia que él tenía con el tema de su trabajo con Recomiendo Chile frutos del país y ahí como que recién en esa época caché ya que el mundo de la grabación en vivo era un cuento totalmente distinto ¿sonido directo? sí haciendo sonido directo y él me contó una anécdota de que estaban en una minga en Chiloé y él con la tecnología que fueron a ese a esa grabación de frutos iba el audio conectado a la cámara estaban por un cable umbilical entonces él iba con la caña y todo entonces estaban corriendo los dos filmando mientras que iba pasando la minga la casa tirada por güey y los troncos abajo y el camarógrafo le decía oye ya subámoslos por la puerta subámoslos por la puerta ahí estáis locos estáis amarrados subámoslos nomás y se sube el camarógrafo y amarrado con el cable y detrás salta Alejandro arriba y los dos así como arriba de la minga haciendo grabación y sonido directo un mundo totalmente diferente en la producción musical de partida ya no está en cuatro paredes en un espacio controlado como en la grabación de estudio claro está viento la misma lluvia personas que de partida ya no son músicos que tú le das indicaciones ya pero hable aquí pero hable fuerte pero no se toque el micrófono porque si no va a sonar ¿cachai? entonces es otro ambiente totalmente distinto totalmente distinto y sopesar los problemas técnicos que tú te encuentres en vivo en esos momentos y después pasarlo a los niveles de postproducción ahí claro para tener después un producto que después no va a poder retomar no va a haber que decir voy a tener que grabar la voz de la señora que estaba en Chichunco de nuevo ¿de dónde? tendrías que hacer esos doblajes como le hicieron hace poco a la Rosa Espinosa tendría que ser un doblaje ya chiquillos acaba de entrar Felipe Vázquez pero justo cerrando al final pues no sé qué pasó ahí pero voy a parar la grabación no voy a cortar la videoconferencia pero quiero parar la grabación creo que han sido super buenos los aportes y hasta aquí suben el video la claqueta aquí cerrémoslo con la claqueta chao